Eres tú, principio y fin El aza y omega, por la eternidad ¿Quién soy yo para que tú me mires así? Más que una estrella Sin igual, es tu amor Sin fronteras, ni condición Lo someto a mi interior Sanando mi corazón Por mí sufrió, muerte de cruz Su cuerpo fue, por mi dolor Ahora sé, que solo no estoy Cuando mi afán, él lo sufrió Sin igual, es tu amor Sin fronteras, ni condición Con su invento, mi interior Sanando mi corazón Te amo, mi Cristo Y nada hay que se compare a ti Sobre toda la creación Duerme, mi Señor Sin igual, es tu amor Sin fronteras, ni condición Con su invento, mi interior Sanando mi corazón Con su invento, mi interior Con su invento, mi interior Con su invento, con su invento Gracias por ver el video.